Hermano Puertas, ¿es aceptable jugar la lotería para tener dinero para la construcción del templo o compras de equipos? Negativo, esa es una tentación del diablo. Satanás se le presentó a Jesucristo y le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Y Jesucristo le dijo, al solo Dios adorarás y a él solo servirás. No te pongas a estar adorando riquezas que tú no has trabajado. La Biblia dice que con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan todos los días de nuestra vida. Y Dios no necesita de lotería para construir la casa de oración. Lo que necesita es que cada uno de nosotros los creyentes traiga delante del Señor su esfuerzo, su ofrenda a la junta de pro templo para que veamos una casa linda con la bendición de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.